Pensó que yo me moriría cuando me quedó solito Pensó que yo salía del loco, la pucata donde fuera Pensó que quedaría del loco, que era como su cariño Si es más que para mirarla, lo tendría varias maneras De que hubo un grito, de que hubo un grito, de que hubo un grito Y me doy otra vez, y advierto que no me mató y me doy otra vez Que se hace lloro, que ya no me vayas Que se hace lloro, que no me quede otra vez Y por tener muy lejos, volver, y se cierren como los caminos Cuando se está llenando conmigo, cuando me despedimos Por tener muy lejos, por tener muy lejos, por tener muy lejos Por tener muy lejos, por tener muy lejos, por tener muy lejos Que se hace lloro, que ya no me vayas Que se hace lloro, una vez que no me quede otra vez Que se hace lloro, que ya no me quede otra vez Que se hace lloro, que ya no me quede otra vez Que se hace lloro, que ya no me quede otra vez Que se hace lloro Que se hace lloro, que ya no me quede otra vez Que se hace lloro, que ya no me quede otra vez ¡Motivita, modifica!